San Hermenegildo fue un príncipe visigodo nacido en Tarragona, España, en el año 564. Hijo del rey Leovigildo, fue educado en la herejía ariana junto con su hermano Recaredo, futuro rey de los visigodos. Contrajo matrimonio con una princesa católica llamada Ingunda, quien por su buen ejemplo y gracias al apoyo de San Leandro, obispo de Sevilla, lograron la conversión del joven príncipe a la fe católica. Enterado su padre, el rey, despojó a San Hermenegildo de todos sus derechos como príncipe, lo que provocó una revuelta por parte del santo que terminó con la derrota de éste, viéndose obligado a buscar asilo en una iglesia donde fue capturado por su padre. Preso en un calabozo, el rey le ofreció el perdón si dejaba la fe católica y aceptaba la comunión de manos de un obispo ariano. Pero como el santo se negó a recibir la comunión de manos de un hereje, lo hizo matar allí mismo en el 585.